Para el gobierno nacional pues es una promesa cumplida de que nuestros niños de aquí en adelante sean bien atendidos. Una mejor educación, un desarrollo de la inteligencia psicomotriz en cada uno de nuestros estudiantes pues van a hacer que sean mejores ciudadanos el día de mañana. El nombre se le cambió por una resolución del Ministerio de Educación en que había dos unidades educativas en Puerto López con el mismo nombre similar. La una era doctor Jaime Roldó Aguilera y la otra era Jaime Roldó Aguilera. Entonces por esta situación se decidió, según el distrito, cambiarle el nombre a esta unidad educativa. La escuela nueva es una escuela integral. Estamos con ya el centro de cómputo. Tenemos inicial con ya una evaluación de profesores con mejor pedagogía y maestros que les van a enseñar desde inicial a sus niños un comportamiento más de desarrollo para el bienestar y la educación de nuestros niños. Hay dos jornadas diurnas, vespertina y matutinas. Cada una va a acoger 300 estudiantes de mañana y 300 estudiantes en la tarde. Bueno, usted sabe que yo soy la representante del gobierno nacional y sería la ciudadanía quien esté contenta de los adelantos. Y les invito a seguir con esta revolución ciudadana que lo único que quiere es el bienestar de todas las personas para el buen vivir.